Hola queridos amigos de libros, sabiduría y secretos. Busca algo de comer y beber, y mientras me escuchas relájate y disfruta. Epílogo sería negligente en mis deberes como un nuevo autor si no diera crédito donde corresponde, y especialmente después de un proceso tan largo y complicado al desarrollar los conceptos que acaba de leer. En el ensayo, La evolución del juego, intenté detallar cómo el juego, ahora a falta de un término mejor, se había ramificado en otros aspectos de la vida de los hombres y cómo los hombres lo han utilizado para satisfacer sus necesidades relacionales y mejorar no sólo su vida sexual, sino también su vida profesional y familiar. La siguiente es una lista de blogs que frecuento y que he encontrado muy útiles y participativos para ayudarme a moldear las ideas de este libro. Algunos de los autores se han convertido en amigos personales y otros en colegas informales de la manosfera. La mayoría de lo que has leído hasta aquí se puede encontrar en su forma original en la página de enlaces del año 1. Aquí puedes encontrar la mayoría de los ensayos de este libro, pero estos son una pequeña fracción de los ensayos del 2011 al 2012. En el momento de esta publicación también hay una colección de ensayos del año 2. Actualmente tengo más de 320 artículos. Si hay un tema específico de su interés que he cubierto en este libro y le gustaría encontrar más lectura, o si hay algún tema que usted piensa que puedo haber cubierto, por favor, siéntase libre de buscar y navegar. Si no, siempre puede solicitar un tema o preguntarme algo específico usando la página acerca de. El foro SoSuave es donde la mayoría de mis primeras ideas echaron raíces. Puedo tener más de 320 mensajes en El Hombre Racional, pero tengo más de 5. 300 mensajes en este foro donde todavía soy moderador, www.sosuave.net-forum-index. PHP en la manosfera me cuentan entre una de las tres R's, ROS, Preguasi y Rollo. Me siento honrado y humilde por esta asociación. Aunque creo que mi participación en el juego ha sido al menos tan larga como la de ambos, estos dos blogs son fácilmente los más influyentes en la esfera con respecto al juego como concepto y como práctica. Me gustaría extender mi gratitud personal a ROSV por animarme indirectamente a compilar este libro. ROS se puede encontrar en http2.diagonal.diagonal.www.ros.com.barra.diagonal.ideguasi, o uno de sus muchos alias, se puede encontrar posteando como jartiste en http2.diagonal.diagonal.jartiste. Wordpress.com.barra.diagonal. Desde un enfoque puramente práctico y realizable al juego Neck Krauser en http2.diagonal.diagonal.krauser.pua. Con barra diagonal es uno de los mejores. Nick es el autor de muchas guías PUA y se centra principalmente en el acercamiento y la seducción, pero también es muy profundo en su comprensión de la mecánica psicológica y social detrás de la técnica. Su historia sobre la transformación de lo que fue en lo que es ahora es inspiradora. Le debo a Neck un gran favor por hacer de El Hombre Racional un punto de influencia en su entrevista en London Real. De todos los blogs que he encontrado desde que empecé con El Hombre Racional y me convertí en un integrante de la manosfera, nadie ha tenido un impacto más profundo en mí que Doldak, http2.diagonal.diagonal.doldak. Wordpress.com.barra diagonal estoy impresionado con Dal porque es el único hombre en la esfera en el que puedo hacer rebotar ideas de moralidad común y cómo se relacionan con los conceptos del juego y saber que él y yo estamos en la misma longitud de onda. Doldak es el mejor blogger en la cristomanosfera porque obtiene los conceptos de juego e hipergamia y luego los aplica con precisión en un contexto cristianizado. Por el bien de la claridad y para evitar la impresión de un sesgo moralista que de otra manera colorearía las deducciones objetivas que intento hacer, intencionalmente evito contextos de moralidad y me esfuerzo por definir mi análisis de la manera más amoral posible. Doldak salva esta brecha para los lectores que se sienten incómodos con un enfoque tan antiséptico del juego. Si has leído El Hombre Racional y te has encontrado de acuerdo y aceptando los conceptos, pero sientes que desafían tus convicciones personales o religiosas, te ánimo a que leas las propuestas de Doldak. Espero sinceramente que la lectura de este libro haya cambiado tu opinión sobre cómo percibías anteriormente la dinámica intergénero. Tal vez estés de acuerdo con todo el libro, tal vez tengas algunas refutaciones o preguntas. Yo fomento ese discurso y también lo hace la Manosfera en su mayor parte. La gente con preguntas no me asusta, es la gente sin preguntas la que lo hace. Si este libro te ha ayudado a ser más consciente, me encantaría leer al respecto. Si crees que perturbé el papel del género proponiendo ideas peligrosas, también me encantaría leer sobre ello. Lo importante es que la Manosfera tenga este discurso y que le añadas tus ideas o preocupaciones para ayudar a que evolucione hacia una mejor conciencia para todos los hombres. Este fue el final del libro. Muchas gracias por su tiempo. Espero lo hayas disfrutado. Si no has visto los otros capítulos puedes encontrarlos en la lista de reproducción en orden cronológico. Buena suerte. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero tranquilo, suscríbete para que recibas los nuevos capítulos. Muchas gracias.